El Volvo S90 es el nuevo sedán premium de la marca Suekel. Viene con varias novedades, tanto técnicas como de diseño. A elección están solo motores de cuatro cilindros. El nuevo lenguaje de formas convence. Los tiempos en los que el diseño de los Volvos se parecía al de un ladrillo pertenecen al pasado. Los coches siguen siendo muy funcionales, pero su diseño ha cambiado. Por ejemplo, en el caso de este hermoso sedán S90. Volvo aspira a establecerse en la liga mayor de los fabricantes de coches. El nuevo diseño promete ser exitoso. La marca abandonó las líneas rectas y se presenta ahora elegante y lujosa. El lugar para el equipaje alcanza un volumen de 500 litros. Nuestro coche de prueba viene con un motor de 235 kilovatios de potencia. Precio en Alemania, 61.450 euros. Con todos los extras, se llega a algo más de 81.000 euros. Volvo no lo inventó, pero en 1959, un ingeniero de Volvo patentó el cinturón de seguridad de tres puntos. Pionero quiere ser Volvo hoy también en cuanto a sistemas de asistencia. Eso no es muy fácil porque hay muchos fabricantes que ofrecen ya conducción automática y semi-automática. En el S90 puede recurrirse al Pilot Assist. Cuando se lo activa, teóricamente, pueden quitarse las manos del volante, pero eso no está permitido. El conductor debe controlar el coche en todo momento y, de ser necesario, imponerse al asistente. Por eso hay que mantener siempre levemente las manos sobre el volante. Uno puede distenderse, pero prestando siempre atención. El coche sigue el flujo de tráfico hasta los 130 kilómetros por hora, también sin un vehículo adelante. En el S90, el Pilot Assist viene de serie. El sistema de frenado Volvo City Safety reconoce no solo peatones y ciclistas de día y de noche, sino también grandes animales, ayudando activamente a evitar choques. Otro práctico asistente es el de cruce, que frena automáticamente el coche cuando el conductor entra en el tráfico en sentido contrario al doblar a la izquierda. En caso de choque, el S90 protege a sus ocupantes con bolsas de aire. Aquí vemos un choque de un 25% de costado a 64 kilómetros por hora. Incluso a esa velocidad, la fuerza del impacto es enorme. El interior irradia lujo. La terminación es impecable. Muchos elementos se conocen ya del SUV XC90. Volvo entró con el S90 definitivamente en el segmento superior. Ya lo dice el precio. Este modelo cuesta 61.000 euros. Muchos conductores aguardan expectantes la versión familiar que muy pronto saldrá también a la venta. El sedán y el familiar están basados, al igual que el SUV XC90, en la misma arquitectura de producto escalable. El ahorro de costos permite a Volvo ofrecer importantes componentes de seguridad de serie. El ahorro de costos permite a Volvo de costos para la venta.